Con un rancho muy bonito, de Sinaloa hace el estado Allí se encuentra un caballo, por todos muy afamado Por nombre le dicen indio, y es un retinto afamado Su dueña dice orgulloso, que no lo puede negar Como es que nos lo hacen mucho, se los puedo asegurar Y si saldría una manada, yo se las puedo comprar Desde Caborca lo traen, a Sinaloa a triunfar La gente grita contenta, cuando el indio ven bailar Toque tambora por hoy, para poderlo alegrar Es un caballo de acción, por todo y muy respetado Por su bailar tan bonito, Motura le han regalado Dice el compa Manuel Luque, aquí estoy para bailarlo Les toca mucho la banda, los aires de Sinaloa Puras canciones alegres, es la banda que les toca Que toquen el sinaloense, porque el indio no se duerme Ya me voy, ya me despido, ya me voy a retirar El alamo los que esperan, cuando quieran parrandear El corrido de un caballo Muy buena para bailar Muy buena para bailar